Gracias por haber aceptado esta invitación, qué maravilla estar todos conectados, Dios mío no lo puedo creer, 10,021 personas de diferentes partes del mundo, la verdad es que este es un privilegio único, viviendo un momento de desafío, pero uniéndonos con la información correcta, uniéndonos en optimismo, uniéndonos con una compañía como Herbalife Nutrition que nos respalda, y la alegría de trabajar en un presente para cuidar y blindar nuestra salud, que es el tesoro, y así también mirar a un futuro muchísimo más. Esperanzador, con más certezas, la verdad es que compartiremos información muy valiosa para ti, gracias por conectarte, gracias por conectarte desde no sé si España, Venezuela, Colombia, estamos integrados en el mundo gracias a la tecnología acá, muchísimas gracias por pensar y estamos todos alineados en ese propósito vital de cuidar de nuestra salud, cuidar tu salud, cuidar la salud de tu familia, y trabajar todos por ese mundo de bienestar. Mi nombre es Tatiana Arisa, es un privilegio estar con todos ustedes, llevo 13 años con todo el mundo del bienestar que Herbalife hizo para mi vida y para los míos poder realmente sentir la vitalidad de una vida distinta, trabajé más de 15 años en televisión, y la verdad es que me pasó factura no cuidarme la salud, me pasó factura no estar pilas con mis hábitos alimenticios, y poder aprender en estos 13 años cómo cuidar de mí, poder ayudarle a tanta gente, masa muscular, el tema de energía, de vitalidad, encontrar recursos que son fáciles, ricos, y al alcance de todo el mundo es una gran bendición y oportunidad para todos. Por eso hoy me siento muy privilegiada de poder estar en esta sala para presentar justamente información que nos va a ayudar absolutamente a todos, nos va a ayudar a cambiar y a mejorar ese estilo de vida, nos va a dar esas herramientas para pensar en un futuro muchísimo mejor, una alternativa para poder realmente tener la certeza de que Herbalife con su trayectoria, más de 40 años, en más de 90 países, llevando este mensaje, un estilo de vida saludable y activo para que todos nosotros saquemos partido de eso, realmente en este momento es innegable que a todos nos confiere poner mucha más atención al tema de la prevención, y también mucha atención al tema de aumentar nuestras defensas, el cuidado de nuestra salud con todo el tema del sistema inmune, es vital y por eso hoy tendremos el lujo y el privilegio, la alegría y la oportunidad de disfrutar de una persona que realmente admiro muchísimo, la verdad es que esta es parte de mi historia, pero ya entremos realmente a lo que significa una oportunidad para todos, encontrar la información vital, un hombre que se conecta desde España, también desde su casa, un hombre que nos ha acompañado en la compañía durante ya creo que 14 años, nada más y nada menos que el doctor Julián Álvarez, NAP Herbalife Nutrition, licenciado en Medicina por la Universidad de Alicante en España, doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, España, especialista en Medicina de la Educación Física y el Deporte, experto en Fisiología del Ejercicio por la Universidad Complutense de Madrid, en cuyo Departamento de Fisiología además defendió su tesis doctoral, que fue calificada cum laude por unanimidad, grado de Nutrición Humana y Dietética por la Universidad de Alicante en España, especialista en Nutrición Deportiva y además deportista de alto rendimiento que convirtió por estos días su sala en un gimnasio, ejemplo también a seguir, miembro del Consejo Consultor de Nutrición, de Herbalife Nutrition del del 2006, de verdad que es todo un honor tenerte con nosotros, doctor Julián Álvarez, bienvenido, buenas noches en España. Gracias. Muy buenas noches, muchas gracias Tatiana, muchas gracias a todo el equipo de Sankam por haber sido capaz de organizar esta demostración de que realmente vivimos en un mundo global y que somos una compañía global y somos capaces de llegar a todos los rincones, nos quieran poner las dificultades que nos quieran poner, nos sobreponemos a todas ellas y seguimos trabajando en nuestra misión, que es mejorar la nutrición, mejorar la vida de la gente y ayudarles a estar cada día mejor. Y bueno, en ese sentido, últimamente la gente hace muchas preguntas a propósito del sistema inmune y vamos a hablar un poquito de eso para aumentar en general nuestra cultura nutricional, que sé que es muy amplia la cultura de todos vosotros, pero para ir un poquito más allá. Vamos a ver, aquí tengo que compartir mi pantalla. Bien, creo que lo están viendo perfectamente. Decíamos que vamos a hablar de cómo apoyar al sistema inmune. Vamos a hablar de cómo apoyar al sistema inmune porque para nosotros ahora es un concepto muy importante. Pero el primer paso, como en todo aquello que queramos aprender, el primer paso para poder actuar de una manera positiva en lo que sea, es entender cómo funciona. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a intentar entender cómo funciona nuestro sistema inmune. ¿Qué es el sistema inmune? El sistema inmune es parte de los mecanismos de defensa del cuerpo. ¿Y para qué se tiene que defender el cuerpo de nada? Pues porque nuestro cuerpo, nuestro organismo, es un montón de células que trabajan juntas y que están en unas condiciones ideales. Nosotros nos llamamos animales homeotermos. Mantenemos una temperatura, mantenemos una serie de constantes vitales para que nuestro organismo funcione bien y nos relacionamos con el medio. Pero si ocurre algo en el medio que no nos conviene, nos tenemos que proteger de ello. Incluso del frío. Por ejemplo, cuando hace frío, nosotros somos capaces de protegernos de ese frío para mantener nuestra temperatura interna. Pero en concreto, el sistema inmune son una serie de células especializadas en ese trabajo que actúan en cuanto se localiza un ataque. ¿Y qué es esto de las células? Hemos hablado muchas veces de ellas. Bueno, pues seamos conscientes que nuestro organismo está compuesto por aproximadamente 30 billones de células. Ahí es nada. Y de esos 30 billones de células, el 90% son las células de la sangre. Y parte de esas células, aproximadamente unos 450.000 millones de células, son esas células del sistema inmune. Y me dirán, doctora, a nosotros nos gusta a veces que nos cuente las cosas más sencillas, no es tan complicada. Bueno, pero quiero que sepan que todo esto está basado en la ciencia. Es decir, que todo esto está estudiado, que sabemos lo que es el sistema inmune y vamos a intentar entenderlo de una manera más sencilla. Imagínense su organismo, su cuerpo, como una gran ciudad. Como una gran ciudad y hay muchas ciudades diferentes. Podemos tener distintas estructuras de ciudades. Incluso nos lo podemos imaginar como un gran país. Y también tenemos muchísimos países. Es más, hoy con nosotros sé que hay gente de muchos de esos países. Bien, sea cual sea la ciudad, sea cual sea el país, tiene una organización. Y dentro de esa organización hay gente que se dedica a unas cosas y gente que se dedica a otras. Hay células que se dedican a unas cosas. En una ciudad, en una nación, podemos tener un ministerio de defensa, un departamento de seguridad, en nuestro cuerpo también lo tenemos. Tenemos ese departamento de seguridad que está ahí para protegernos. Y ese departamento de seguridad empieza simplemente con la piel. La piel es una parte muy importante de nuestro sistema de seguridad. Por eso es muy importante que cuidemos la piel. ¿De acuerdo? Entonces, la piel sería como esa primera barrera con la que se va a encontrar todo lo que quiera entrar en nuestro organismo. Y también tenemos que vigilar esas partes en que tenemos como agujeritos en nuestra piel, como pueden ser nuestra boca, nuestros ojos, nuestros oídos, y que a veces no los podemos tocar. Entonces, ahí podemos estar dando, digamos, un salto a esa primera barrera. Pero luego también hay barreras físicas y químicas. También el organismo, por ejemplo, tiene reflejos. Si te van a meter un dedo en un ojo, a que sin querer cierras el ojo, para proteger el ojo. Pues también, si te entra algo y tu sistema respiratorio nota algo extraño, intenta, por ejemplo, toser o estornudar. Y si a pesar de todo eso, algo consiguiera entrar dentro de nuestro organismo, algo que es ajeno a nuestro organismo, que nuestro organismo identifica como algo ajeno, entonces ya tenemos esas células del sistema inmune que pueden actuar. Y tenemos que entender que son como distintos. Tenemos los linfocitos, los macrófagos, los leucocitos, los polimofonucleares. Tenemos que entender que son distintos tipos de trabajadores, pero todos en una misión común de defendernos, de formar parte de nuestro sistema de defensa, con distintas armas y con distintos métodos. En general, tenemos dos grandes sistemas de defensa que ahora veremos, pero todas esas células que trabajan en ellos, y esto es lo importante que os quiero transmitir hoy, todas esas células, al igual que todas las células de mi organismo, para trabajar de la mejor manera posible, para hacer un trabajo óptimo, para que digamos, chapó, qué buen trabajo están haciendo, necesitan estar en las condiciones apropiadas, necesitan estar bien nutridas. Necesitamos nutrir nuestro organismo y dentro de él, esas células. ¿Y qué es lo que utilizamos para nutrir nuestro organismo? Pues ya lo hemos hablado muchas veces. Necesitamos macronutrientes, de ellos, del que más hablaremos, porque es el más importante para cualquier tipo de célula, serían las proteínas. También necesitaremos micronutrientes, nutrientes que aunque son en pequeñas cantidades, los necesitamos, porque si no los tuviéramos, se vería afectada la función, y necesitamos el aporte correcto de esos micronutrientes, que hay muchos que son muy importantes para el buen funcionamiento de todo nuestro organismo y también del sistema de nutrientes, como la vitamina A, la vitamina C, la vitamina D, varias vitaminas del grupo B, y algunos minerales, como son sobre todo el zinc y el selenio, pero también, por ejemplo, el cobre y el hierro. Y también otro grupo de nutrientes que son igualmente importantes para que todas las células del organismo y especialmente las células del sistema inmune, funcionen bien, como pueden ser los omega-3, como puede ser la fibra, como puede ser otra serie de factores que siempre resaltamos. Y hablaremos un poquito de ellos, el llevar una buena y correcta y completa hidratación, el tener un modo de vida activo, una actividad física diaria, el hacer ejercicio, y el tener un descanso adecuado, el tener el sueño reparador que nuestro organismo necesita. Como os decía, hay dos tipos de respuestas. Y voy a empezar por la segunda. La inmunidad adquirida o específica se refiere a esa inmunidad que a todos nos suenan a lo mejor los anticuerpos, que es la que sabe perfectamente quién está viniendo, que me puede hacer daño, y lo atacamos de una manera específica y mucho más efectiva. ¿Qué ocurre? Que para que esto pase, tenemos que conocer a ese enemigo, o bien de forma natural, porque ha entrado antes en nosotros y ya nos hemos defendido de él, o bien porque de forma, digamos, como una forma coadyuvante o con una ayuda, hacemos que el organismo crea las defensas a través de una vacuna. Pero hay otro sistema que no precisa de que conozcamos al enemigo, de que podamos tener anticuerpos o podamos tener la vacuna. Hay un sistema que se denomina innato, que es inespecífico, que me defiende frente a cualquiera que me agreda. Lo conozca o no lo conozca, me defiende frente a todos y ese es siempre el que primero actúa, porque luego ya, si vemos, ah, lo conozco y tengo armas especiales, pues le sacudo más. Pero a veces, con esa primera actuación, saca, me lo puedo cargar y consigo mantener mi salud gracias a que mi sistema inmune ha actuado como un maravilloso mecanismo de defensa. Entonces, lo que para mí es muy importante que no perdamos el norte de que esto entra plenamente en lo que siempre estamos contando, que la base es una buena nutrición y un estilo de vida saludable. Ese bienestar, ese bienestar de todas mis células, incluyendo mis células del sistema inmune. Por eso, nuestra filosofía de nutrición no se tiene que transformar si hablamos del sistema inmune. Nuestra filosofía de nutrición sigue siendo la misma, una nutrición balanceada con el aporte correcto de todos esos nutrientes. Y decíamos que el primer grupo, por importancia, son los macronutrientes y dentro de ellos la proteína. La proteína es un componente esencial de cada célula, incluyendo aquellas células encargadas de proteger al organismo, que además son las células que más rápidamente se reproducen, se destruyen y se vuelven a construir. Claro, están peleándose todo el rato. Entonces, es muy importante tener esas proteínas. Por ejemplo, en estudios que se han hecho con gente que hace ejercicio, se ha visto que el dar un buen aporte de proteínas después del ejercicio tiene efectos beneficios. Entonces, tenemos que tener esas proteínas en mi dieta y además, acordaros, no podemos entrar mucho en detalle, pero el aporte de proteínas tiene que tener varias cosas. Proteína de calidad, darle mucho valor a la proteína vegetal y además continuo. Es decir, no almaceno las proteínas, necesito proteínas a lo largo de todo el día. Por eso, vamos a encontrar proteínas dentro de los productos que el Valet Nutrition pone a nuestra disposición con distintas opciones. Voy a encontrar proteínas para un batido de recuperación después del ejercicio, que hemos dicho que era muy importante. Voy a encontrar proteínas para prepararme un batido saludable que me dé un montón de nutrientes. Voy a encontrar proteínas para tener un bocadillo, un aperitivo, un snack y voy a tener incluso la opción de enriquecer en proteínas cualquiera de esas cosas o cualquier otra comida que yo quiera preparar. Entonces, tenemos muy bien cubierto la posibilidad, la herramienta, recordad, todo esto son herramientas. Luego ahí estáis vosotros para ayudar a la gente a que haga su plan personalizado. Cada uno tendrá unas necesidades diferentes y a cada uno le estaréis ayudando de la manera que necesita. Pero las herramientas las tenemos y las herramientas son estas que estamos viendo. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos ahí esa proteína y sobre todo tenemos el Fórmula 1. Sabéis que el Fórmula 1 es nuestro, bueno, el Fórmula 1 es nuestro gran coche de carreras, nuestro producto nutricional que nos va a ayudar a complementar nuestra traducción en cualquier circunstancia. Y que además ese Fórmula 1 como decíamos lo podemos juntar con otras proteínas, podemos hacer recetas, podemos hacer combinaciones, bueno, de esto yo creo que todavía sabéis mucho más que yo. Lo tenéis en un montón de sabores y nos va a dar ese aporte de proteína de calidad del que estábamos hablando. Bien, pero hemos dicho que no solo necesitamos esa proteína, no solo macronutrientes, también esos micronutrientes, esos que aunque parezca que están ahí poquito, que son chiquititos, son esenciales. ¿Qué quiere decir que son esenciales? Que los necesito para vivir, que los necesito para tener esa correcta nutrición y son ese grupo de vitaminas y minerales y los voy a encontrar en qué alimento, fundamentalmente en las frutas y verduras, por eso también vamos a recomendar a la gente, oye, procura comer muchas frutas y verduras, frutas y verduras de temporada, frutas y verduras frescas, lleva una buena alimentación, rica en frutas y verduras y rica en colores, como diría el profesor Hieber. Una buena alimentación incluye frutas y verduras de todos los colores, porque sabemos que muchas de esas vitaminas y minerales van a ser utilizadas por nuestras células del sistema inmune para estar ahí fuertes y poder ayudarnos y defendernos. Pero también sabemos que tristemente gran parte de la población no toma la suficiente fruta y verdura. Y estábamos diciendo que dentro de esas vitaminas y minerales, sobre todo la A, la C y la D y algunas del grupo E como son los folatos o como es la vitamina B6 junto con algunos metales como el chilenio, el zinc, etcétera, etcétera, son muy importantes para el funcionamiento de todo el mi organismo y para el funcionamiento del sistema inmune. Y que hay gente que no toma suficientes frutas y verduras. Bueno, podemos ayudarles. ¿Por qué? Porque el objetivo de tener herramientas nutricionales, de poder suplementar a alguien, es ayudarle a tener una mejor nutrición. No pretendemos curar nada, no pretendemos prevenir nada, pretendemos que la gente tenga una nutrición completa y correcta. Y en este caso tenemos un producto maravilloso que es el Fórmula 2 porque tiene una combinación magnífica de todos esos minerales y vitaminas que puedo necesitar. Y me ayuda con ellos a ese funcionamiento correcto de mi sistema inmunitario. Luego recuerda, tenemos el batido maravilloso y el batido de más ya tiene muchos de esas vitaminas y minerales. Pero si necesito más vitaminas y minerales porque mi dieta es insuficiente, tengo también esa oportunidad de complementar con el Fórmula 2. Sobre todo, como decíamos, la vitamina C, la vitamina C que está en la fruta, sobre todo en los cítricos, sabéis, el kiwi, la naranja, etcétera, etcétera. Y que necesitamos una cantidad importante y que esa cantidad nos la podrían dar las frutas, pero que tenemos que tener esa cantidad, tomemos o no tomemos fruta. Luego nos tenemos que asegurar siempre de tener esa cantidad de vitamina C. Por eso, en muchos de nuestros productos, como es tan importante esa vitamina C, vamos a encontrar vitamina C. Lo vamos a encontrar, por supuesto, en el batido, pero también vamos a encontrar una buena dosis de vitamina C, ¿sabéis dónde? En la bebida de colágeno, en el beauty drink, vamos a encontrar, por supuesto, vitamina C, vitaminas y minerales Fórmula 2, ¿cómo no va a tener vitamina C? Y también en la bebida de proteínas y, por supuesto, en los batidos de recuperación porque el deportista también necesita esa vitamina C. Vitamina D, la vitamina D tiene una diferencia con la C. La C es una de las vitaminas más importantes de las hidrosolubles. La D, al igual que la A, son vitaminas liposolubles. ¿Esto qué quiere decir? Que van en las grasas. Entonces, aparecerán en otro tipo de alimentos que tengan grasas y, además, se activa, se fomenta el aumento de la vitamina C en el cuerpo se convierte de provitamina en vitamina gracias a la luz solar. Por lo tanto, es interesante tomar el sol. Bueno, pues en determinadas situaciones a lo mejor que sea más complicado tomar el sol porque, por ejemplo, estemos metidos en casa o en situaciones en las que no consumamos suficiente vitamina D que, por ejemplo, una de las cosas en las que podemos encontrar la vitamina D es en los lácteos y hay gente que no puede consumir lácteos o porque la gente coma poco pescado o porque tenga miedo del problema del pescado con los metales o lo que sea. Hay ocasiones en las que en nuestra dieta podemos tener poca vitamina D y no debemos tener poca vitamina D. Es una de las vitaminas que cada día se le está dando más importancia y que es muy, muy importante que la tengamos en cantidades adecuadas y la volvemos a encontrar ¿dónde? Pues casi en los mismos sitios. La volvemos a encontrar en el vacío. La volvemos a encontrar ¿cómo no? En el multivitamínico. Multivitamínico. Tiene la C pero también tiene la D también veremos que también tiene la A que también tiene las del grupo B. En la bebida de proteínas también pero en otro producto porque sabéis que la vitamina D tiene un papel fundamental en la formación y en el cuidado de los huesos. Por eso en el extracal además de tener calcio y otros minerales que nos ayudan a que ese calcio vaya donde tenga que ir a que sea una auténtica nutrición celular. Además tiene vitamina D. ¿De acuerdo? Luego tenemos vitamina D en un amplio espectro de productos y herramientas que podemos utilizar para completar nuestra dieta. Y habíamos hablado de dos metales sobre todo del zinc y el selenio. El zinc es un metal que se necesita en pequeñas cantidades fijaros 10 miligramos que pueden estar en distintas cosas en algunos pescados en productos lácteos por ejemplo si vamos a las semillas de sésamo sí necesitaríamos tomar 20 cucharadas. ¿Qué ocurre? Que a veces la gente ve que el zinc que está en una cosa y piensa con que solo tomar un poquito de eso no. Normalmente necesitamos una dieta variada para que nos incorpore a través de distintos alimentos pero bueno si queremos tener la mayor seguridad de que tenemos todos los minerales y todas las vitaminas que necesitamos por eso algunos recurrimos a los suplementos sin dejar de preocuparnos por llevar una dieta lo más saludable posible. También el selenio también el selenio es muy importante en el sistema inmunitario es muy importante para la labor antioxidante y se encuentra de nuevo en algunos alimentos pero tenemos que llegar fijaros en este caso la cantidad que es muchísimo más pequeña 55 microgramos pero es que se encuentra en cantidades muy pequeñas también y tenemos que llegar a cubrir siempre esas necesidades por eso de nuevo encontramos ese zinc y ese selenio en el multivitamínico que sigue siendo el foco para todas las vitaminas y minerales pero de nuevo está en nuestro batido está en el fórmula 1 también está en la bebida de colágeno también está en la bebida de proteínas y también los encontramos junto con ese calcio y ese magnesio en el extracal luego de nuevo tenemos muchas opciones muchos productos que me pueden ayudar a tener mi aporte oportuno adecuado necesario para algún funcionamiento de mi organismo y del sistema inmune de zinc y de selenio y decíamos que había otros alimentos que también son importantes otros nutrientes que también son importantes y otras actitudes que también son importantes de todos los nutrientes destacar fundamentalmente dos el omega 3 perdón un segundo perdón dentro de los de los de los nutrientes como decíamos antes vamos a destacar sobre todo el omega 3 y la fibra que sabéis que son nutrientes muy importantes y que en los últimos años ha generado muchísima ciencia tanto el omega 3 como la fibra de manera que han pasado de ser como nutrientes secundarios a ser nutrientes de primera fila el omega 3 forma parte de las grasas saludables de las grasas esenciales las grasas omega que son necesarias para el funcionamiento y para la formación adecuada de todo mi organismo mi cerebro mi corazón y también para el buen funcionamiento de ese sistema inmune ¿de acuerdo? esas grasas como decíamos muchas veces además son esenciales las necesito para vivir pero necesito tomarlas de las fuentes adecuadas y de la manera adecuada en ese sentido encontramos un omega 3 maravilloso en el Herbalife Line ¿por qué? porque estamos hablando de EPA y DEA ¿qué son el EPA y la DHA? son omega 3 provenientes del pescado omega 3 de cadena larga que son los que nos interesan y nos van a ayudar a mantener las funciones de muchas partes de nuestro organismo y nos van a ayudar a mantener nuestras células y nos van a ayudar dentro de todas las células a que también se mantengan esas células del sistema inmune ¿y la fibra? la fibra es fundamental porque la fibra va a ayudar al buen funcionamiento del sistema digestivo y el sistema digestivo tiene un papel cada día más predominante dentro de nuestro mecanismo de defensa dentro de nuestro sistema inmune necesitamos tener un sistema digestivo que funcione bien que funcione adecuadamente y ahí la fibra es muy importante porque los alimentos cada día son más refinados y tienen menos fibra para que consuman más o para que sea más fácil de comer pero la fibra es importante entonces tenemos que buscar alimentos integrales alimentos que tengan fibra o enriquecer mi dieta con fibra sabemos que en nuestro caso nuestros batidos tienen fibra incluso nuestros batidos de proteínas tienen fibra una bebida de proteína pero si queremos enriquecer con fibra cualquier alimento incluso ese batido tenemos un producto para poder enriquecerlo con fibra de nuevo tenemos herramientas para poder individualizar según necesites más o menos fibra pero para que siempre tengas la cantidad apropiada de fibra para que tu organismo y tu sistema inmune estén fuertes y funcionen magníficamente y hay otro grupo de nutrientes que nos encantan que son los fitonutrientes que vienen de los productos vegetales sabéis que cada día la gente se da más cuenta de lo importante que son los vegetales por eso aumenta el número de vegetarianos el número de veganos porque todo el mundo sabe que ahí hay algo más ¿y qué es ese algo más? pues ese algo más son los fitonutrientes que una de las cosas que hacen es un magnífico poder antioxidante y eso es muy importante para nosotros por eso volvemos a decir come frutas y verduras pero si no incorpora fitonutrientes en tu dieta ¿y dónde podemos encontrar fitonutrientes? dentro del balai fijaros en algo tan sencillo tan habitual y tan maravilloso tan fácil de usar y que tanto nos gusta como el té el té es un extracto de una hoja en la cual lo que hacemos es extraer esos fitonutrientes y nos lo preparamos como queramos cuando queramos y nos lo tomamos cuando queramos como queramos y por la mañana y por la tarde y al mediodía y además ese té nos está ayudando ¿a qué? a otra cosa que hemos dicho que era muy importante habíamos dicho que había que tener en cuenta todos esos nutrientes pero que también había que tener en cuenta una buena hidratación es muy importante esa buena hidratación para todo todo necesita una buena hidratación incluyendo el sistema inmune incluyendo ese sistema digestivo esa buena digestión necesitamos hidratarnos además como decíamos con la proteína de una manera constante de una manera constante además si estás en casa no te vas a preocupar desde que ir al baño pues lo tienes al lado luego hidrátate muy bien al revés que no te esquemas muchas veces al baño y cada vez que vayas al baño te deshidratas y luego te vuelves a hidratar y te lavas tus manos y a seguir con tus cosas a seguir con tu día ¿de acuerdo? muy importante hidratación y esa hidratación nos va a ayudar el TED y también nos va a ayudar la LOE a tener esa hidratación que nos encanta y que nos ayuda a estar mejor ¿de acuerdo? luego vamos a trabajar en todo ello conjuntamente ¿y vamos a rematarlo con qué? pues no puedo no hablar ya sabéis que a mí me encanta como os ha dicho Taciana tengo aquí detrás de mí he puesto la máquina de remo no sé si me aparto así a lo mejor hasta se ve mi máquina de remo que está ahí no sé si puedo pasar a ver os voy a enseñar mi pantalla a ver dónde tengo aquí no soy un artista de esto de las de las ahí creo que está mi pantalla mira ahí está mi máquina de remo ¿la veis? ahí está puesta ahí ¿por qué? pues porque si estoy aquí en casita no voy a dejar de hacer ejercicio no voy a dejar de hacer ejercicio para nada voy a seguir haciendo ejercicio y voy a seguir haciendo ejercicio porque sé que el ejercicio es fundamental porque sé que el ejercicio me va a ayudar a tener ese orden que necesita mi cuerpo me va a ayudar a activar todo y me va a ayudar a mejorar todo y me va a ayudar a tener fuerte y en marcha también mi sistema inmune y aquí os voy a hacer una observación importante muy importante hay que hacer ejercicio también de una manera continua pero voy a dar dos consejos por una cosa que os voy a decir ahora y por otra que os voy a decir ahora mismo lo primero cuando hagamos ejercicio ahora hay que hacer ejercicio y hay que hacer ejercicio con una cierta intensidad pero ahora hay que tener un poquito de cautela no hay que hacer un ejercicio demasiado fatigante ¿por qué? porque el ejercicio demasiado fatigante puede poner en compromiso mi sistema inmune luego vamos a hacer un ejercicio correcto y además lo vamos a complementar con la nutrición adecuada lo habíamos visto antes ¿qué es lo mejor que puedo hacer después de hacer ejercicio? tomarme mi batido de recuperación para ayudar a mi cuerpo a que enseguida esté utilizando ese ejercicio para activarme y que no me pese nada ese esfuerzo ¿de acuerdo? y segunda cosa no hagáis ese ejercicio sobre todo si es un poquito intenso a última hora del día yo recomiendo mucho hacerlo por la mañana porque os activa el metabolismo y porque os pone en marcha y porque hace que ya vuestro desayuno ese desayuno que vais a tomar ese batido de por la mañana vaya directamente a los desayunos pero si lo hacéis por la noche a veces puede afectar a otra cosa que estábamos diciendo que era muy importante ¿qué otra cosa decíamos que era muy importante? pues decíamos que era muy importante el sueño el descanso necesitamos dormir adecuadamente claro vamos a dormir mucho mejor cuando hemos hecho ejercicio porque además vamos a dejar un poquito más cansados a la cama y además hemos hecho nuestros estiramientos nos hemos tomado nuestro antiguo recuperación después de hacer ejercicio estamos estupendamente y descansamos bien porque además sabemos que estamos haciendo las cosas bien porque además estamos tranquilos porque ¿qué nos quita el sueño? pues estar nerviosos ansiosos porque no sé qué tengo que hacer porque no sé qué pasa porque no sé dónde estoy no, no, no sé perfectamente lo que tengo que hacer tengo que llevar orden en mi vida tengo que tomarme mi buen desayuno por la mañana tengo que hacer ejercicio tengo que organizar mi horario tengo que hacer mi trabajo ¿cómo lo puedo hacer desde casa? pero vamos a ver señores si estamos más de 10.000 personas juntas hablando aquí ¿qué no se va a poder hacer desde casa? yo estoy en mi casa tú en la tuya me estás escuchando si es que os siento hoy mismo pues podemos todos hacer lo que queramos desde casa y vamos a introducir todas estas cosas en nuestra vida y vamos a ayudar a la gente a que las haga también ¿por qué? porque queremos que la gente esté bien y la gente nos va a preguntar oye oye pero ¿cómo puedo ayudar a mi sistema inmune? bueno pues lo recordáis oye el sistema inmune no es una cosa que está en un cajón y que ahora vas y la sacas el sistema inmune es parte de tu organismo y lo tendría que haber cuidado de siempre pero bueno no te preocupes vamos a cuidarlo vamos a cuidarte a ti vamos a cuidar todo tu cuerpo y al cuidar todo tu cuerpo vamos a ayudar a que tu sistema inmune esté estupendamente y entonces ¿y cómo hago eso? ¿y cómo hago eso? pues la respuesta es muy fácil es una palabra yo lo he resumido en una palabra que además hasta suena musical ¿y cuál es esa palabra? ¿cuál es la respuesta? va vi ¿qué es po babi? por un batido en tu vida ese es el primer paso para todo el mundo ese ha sido siempre nuestro primer paso y ese tiene que seguir chiéndolo nuestro primer paso en situaciones excepcionales es ser excepcionalmente buenos en lo que hacemos y lo que hacemos bien es mejorar la nutrición de todas las personas vamos a seguir haciéndolo y vamos a hacerlo cada día mejor pon un batido en tu vida y ayuda a que los demás lo pongan en su vida también recuerda o babi en tu vida la primera y luego en la de todos los demás vamos a dar todo nuestro apoyo a toda la gente ¿por qué? porque si nos cuidamos nosotros cuidamos nuestro sistema inmune y vamos a ayudar a todo el mundo a que lo haga bien y a que esté lo mejor posible muchas gracias a todos doctor William muchísimas gracias de verdad que ha sido todo un honor un privilegio escucharlo llenarnos de esa energía de esa información que realmente están necesitadas en este momento pero no queremos dejarla solamente en una información que se recibe sino que tenemos que ponerla en práctica como tú mismo nos lo has dicho necesitamos tomar acción queremos tener las riendas y el control de esa nutrición que nos compete para nosotros hazlo por ti si estás escuchando por primera vez esta información da ese primer paso con fe da el primer paso de tomarte tu primer batido recuerda ya que se nos vuelva esa palabra mágica de pon un batido en tu vida pon un batido que va a recargarte esos nutrientes esenciales vitaminas minerales la proteína pongamos en acción ese temor cambiemos el temor por la confianza cambiemos la pasividad por la acción así que ya mismo ponte en contacto con la persona que te invitó a esta reunión me encanta la tecnología no importa si surten algunos inconvenientes lo importante es que recibamos la información y que aprovechemos además a conectarnos estamos desde nuestras casas pero imagínense la bendición tan grande el poder tener un celular estos aparatos la tecnología de la cual antes de pronto no nos gustaba mucho no muy amigable para todos ahora tiene que ser nuestra oportunidad de que te conectes con tu distribuidor independiente que te conectes con tu familia que te conectes con las personas que te suman información así como el doctor cuidan con toda la energía su sabiduría puesta en experiencia y sobre todo a favor de tu vida a favor de tu salud de un presente como les dije de un futuro mejor muy importante que estén atentos porque esta no va a ser la única conexión hemos venido haciendo varias los sábados de bienestar van a ser determinantes para que tú te conectes el próximo sábado vamos a tener a la misma hora tienes que estar muy pendiente la hora que corresponde a tu país con la doctora Rocío Medina espectacular el próximo sábado desde México estará conectada con nosotros pasando siempre información súper vital así que yo te digo hazlo por ti haz por tu familia la diferencia empieza a crear ese mundo de bienestar yo quiero brindar por ustedes brindar por este tiempo que han compartido con todos nosotros este tiempo realmente de oro donde ponemos información de calidad para esa vida mejor doctor muchas gracias de parte de todos todos los distribuidores de Herbalife de parte de nuestras familias tomamos algunos la decisión yo hace 13 años mi esposo hace 28 años la decisión de tomar Herbalife realmente y la nutrición es ese tesoro que todos debemos valorar si tú estás por primera vez acá no lo dudes da el primer paso y sabrás que este momento de desafío se convirtió en el momento y en la oportunidad más maravillosa para llevar más cuidado a tu vida y a los tuyos la mejor nutrición para todos salud que tengan una feliz tarde y nos vemos el próximo sábado recuerden ¡Oh Pablo!